Winston Bermúdez, Emerson Bermúdez, Bermúdez Rent Car, está mal, esa gente tiene toda la vaina, está un Phantom que tú quieres alquilar, es más la X6 mía fue ellos que me lo alquilaron. La nueva forma de rentar su vehículo, Bermúdez Rent Car, vehículos nuevos, del año que prefieras, todo tipo de marcas, en Bermúdez Rent Car lo encontrarás, a precios sin competencias. Bermúdez Rent Car, visítenos en la avenida Víctor Manuel Espaillat, frente al aeropuerto internacional del Cibao, teléfono 809-612-6110, Whatsapp 809-941-5480 o visite nuestra página web www.bermudesrentacar.com Bermúdez Rent Car, la nueva forma de rentar su vehículo.